Duber, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos ustedes, televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que no solamente los varones juegan microfútbol aquí en el municipio de Sonson, las damas también nos dan ejemplo de la actividad deportiva. Para quienes pensaron que el microfútbol solo era un deporte para hombres, estaban equivocados. Con la participación de 10 equipos en Sonson, avanza con éxito el torneo de microfútbol femenino. Iniciamos con cuatro equipos en la categoría femenina de fútbol de salón. Ahora tenemos una cobertura de 10 equipos donde se nos vinculó el municipio de Argelia. Ahora ocho días iniciaron el torneo, ya en la primera fecha, para mirar a ver cómo trato de desatrasarlas. Ellas se comprometieron a ahogar dos partidos en el día, un excelente equipo. Me imagino que debe ser un equipo donde tiene la base para departamentales que se llevarán a cabo en el municipio de Sonson en el mes de octubre, que nos toca la subregión. Las damas, además de buen nivel, demuestran fortalezas para la integración y el compartir. El nivel es muy variable, porque está participando mucha niña joven. Usted sabe que en el estadio también tienen fútbol, entonces se lograron vincular al torneo, se animaron, pero viven una experiencia, viven una experiencia muy buena, una experiencia muy sana, y donde van a compartir, van a conseguir amistades y se van a integrar. Ese es el objetivo que se persigue, tratar de mantener a la juventud muy ocupada. El torneo femenino hace parte del proceso de fortalecimiento de esta modalidad en el municipio, donde se disputan además otros torneos. Sigue creciendo muchísimo, en el momento tengo alrededor de 42, 44 equipos en categorías menores, tengo 4 en categoría preinfantil, tengo 8 en categoría infantil, tengo 6 en categoría prejuvenil, tengo 16 en categoría juvenil y 10 en categoría femenino, que en femenino ya es libre.